Fogalates Radio, señores, a través de nuestras redes sociales, arroba Fogalates Radio, llegan los siguientes comentarios y dicen por aquí, Loren, rayita abajo, Gómez, 2364, Amelia ha demostrado que ella es la reina de la par y del dolor, oh wow, dice NHAGIN, Amelia demostró hoy que sabe de farándula, esos son comentaritos que han llegado para Amelia Alcántara. Ay, guau, mi amor, me he entrenado, mi amor. Mmm, sabroso. Miren chicos, ustedes saben que ha salido un documental que revela los casos de los abusos de Nickelodeon por Dan Schneider, que era el productor general y sus empleados. Eso ha desatado un sinnúmero de cosas. En días pasados, incluso me puse a analizar videos de series como iCarly y de otras donde habían fetiches con los pies que hasta han descubierto todo esto y el abuso sexual a Drake Bell, el de Derek y George. Drake, Drake. Drake, ese mismo, Drake Bell. ¿Qué sucede? Todo esto llama la atención poderosamente de los padres y nos preguntamos, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta si nuestros hijos están siendo abusados o están siendo utilizados para fetiches de adultos? El día de hoy nos acompaña Dulce Acevedo, psicóloga, que nos va a hablar de esto. Bienvenida a Fogarate Radio. Muchas gracias. Para mí un placer estar con ustedes. En este caso, así mismo lo tiro de una vez como pregunta. Esta situación que a duras penas de que estamos viendo, por ejemplo, los que hemos visto el documental, nosotros no imaginábamos absolutamente nada de eso y ver esto como lo presentan, ¿cómo puedo yo prestar atención como papá a una situación parecida? Mira, prestar atención a lo que nuestros hijos van presentando como abuso o violencia. A veces lo tomamos muy difícil, pero es fácil. Suena a que, ay, dijo que es fácil y yo no me di cuenta, al que ya lo está pasando. Claro. Pero nuestros hijos toman diferentes acciones, o se aíslan, o se vuelven agresivos. Y el niño que cambia de actitud de un momento a otro sin saber por qué, hay que investigar. A veces los padres estamos tan, tan ocupados en el día a día que no nos damos cuenta que mi hijo, que era muy activo, que vivía todo el tiempo pendiente a las actividades y demás y reía muchísimo y era un niño feliz, ya no lo es. Mira, en el documental, Drake Bell relata y narra como una persona que era supuestamente un coach de actuación de él que lo ayudaba y eso, lo fue alejando de su padre, lo fue alejando de su padre hasta el punto donde ya él dormía en casa de esa persona y ahí fue que esa persona tuvo acceso a abusar de él. Entonces, ¿cómo uno como padre o qué tanto poder como padre uno debe darle a otras figuras de autoridad en la vida del niño? Por ejemplo, profesor del colegio, un vecino, ¿qué tanto uno puede soltarle la soga, por así decirlo? Ese es el gran problema, el soltar la soga. Su hijo es eso tan hermoso que el Señor le regaló para que usted lo cuide. ¿Por qué razón queremos soltar a nuestros hijos, a quien sea? No importa. Hemos visto no solamente esos casos, sacerdotes y demás. Sí. Ah, ¿por qué sacerdote? Ah, porque... No, señores, nuestros hijos dependen de nosotros. Es un cuidado que el padre debe darle al niño. No se lo debe dar nadie más. En ese momento que este niño está siendo abusado, hablando de que lo están llevando, ¿verdad? A dejarse tocar, a hacer cosas, a quizás mentirle a sus padres. Ya ese niño está comenzando a trabajar psicológicamente esa persona en él. Ya el niño va a hacer ese ambiente que ese adulto le está pidiendo que haga para que se quede con él y llega entonces a la violencia. Pero nosotros lo permitimos como padres porque le dejé quedarse, no investigué qué está pasando, qué vas a hacer, no sé nada. En esa misma línea, ¿cómo un padre puede manejarse en una situación como tal, por ejemplo, que descubrió, sea que le revise el teléfono o alguien le dijo algo y se dio cuenta que de alguna manera a su hija o a su hijo lo están acusando? ¿Cómo debe de manejar esa situación el padre? Porque también hay casos que los padres, quizás con falta de conocimiento, lo que hacen es que lo exponen demasiado ante las redes sociales, ante el barrio, comienzan a decir solo a la vecina, sin darse cuenta que está armando una ola terrible hacia esa persona, su hijo, que después va a ser difícil salir porque está la burla, ya que la gente lo sabe. ¿Cómo debe manejar esa situación un padre? Exactamente. Los padres deben manejar eso muy discretamente. Ojo, poniendo al niño en alerta, llevando al niño a confiar en mí, a que vamos a conversar en diferentes preguntas y demás. El padre comienza a darse cuenta qué está pasando en silencio, sin que esa persona o ese agresor se dé cuenta. ¿Por qué? Porque es una persona que ya está actuando agresivamente o en violencia con un menor, porque es la persona que tiene a la mano y es el más vulnerable. Ahora bien, cuando esa persona se entera, ahí está la parte del bullying que le van a hacer al niño o la niña, y también está el que ahora mismo, si hablamos de hoy en día, las redes sociales impactan bastante. O sea, todo el mundo, ah, que lo digo en las redes y listo. No. Esa persona comenzará a tener acciones negativas que pueden incurrir en mi hijo. Entonces, ¿qué hago? Investigo, voy guardando, voy teniendo cuidado con mi hijo, aislando a mi hijo, cuidándolo de esa persona. Y entonces sí puedo arremeter contra la justicia hacia esa persona, sin que la persona se dé cuenta. Pero eso es muy discretamente. No es causando alarde. Causar alarde no va a hacer nada a favor del niño. Ok. En esa misma línea, si un niño ya ha sido abusado y no habla, porque mayormente los niños que son abusados se quedan callados por temor, por amenazas que sufren por la persona que lo violenta, ¿qué tú les recomiendas a esos padres hacer en ese momento, ya que están notando el cambio de aislamiento, de agresión, de cambios en los niños? Mira, en ese momento ya el padre necesita ayuda, no solamente de decir, vamos a hablar con el niño o demás. No se necesita ayuda psicológica para que otra persona o un especialista, entonces pueda hablar de forma correcta con el niño y pueda abrir ese espacio de comunicarse y decir lo que le está pasando. Porque si ya se encerró y el temor es tan fuerte, se lo puede decir a otra persona, pero no a su mamá y a su papá. Porque la amenaza fue, mato a mami y a papi. Si un especialista busca la forma de conversar con este niño y de crear ese rapport y esa confianza, entonces sí lo hace. El especialista entonces, ahí entramos nosotros, dándole la confianza de que no pasará nada. Pero es un trabajo que no se hace de ahora en una hora, en un segundo. No, no, un proceso. Es un gran proceso. Es importante motivar a los padres que confíen más en los psicólogos. Sí, realmente. Porque no buscan ese tipo de ayuda muy pocas veces. Ahora mismo yo todavía sigo escuchando gente que dice, ese muchacho es un malcriado, eso no necesita el psicólogo o nada. O sea, el psicólogo, la gente entiende que simplemente es gastar dinero. Y si lo vieran desde un aspecto profesional más fuerte, nosotros tenemos que trabajar mucho para poder trabajar con la mente humana. Bueno, hoy en día podemos ver niños compartiendo con grandes. Pequeños compartiendo con personas, o sea, lo mismo. ¿Cree usted que a la hora de un niño compartir con una persona grande, el padre debe tener cuidado? Porque hay juntiñas que pueden causarle problemas a los niños. Y puede ser que la mente que tenga esa persona grande pueda maliciar a la del niño. Totalmente. Mira que vemos acciones en los niños que decimos, ¿y por qué ese niño habla así? ¿Y por qué ese niño oye esa mala palabra? Ajá. Pregunta primero, ¿cuál es su entorno? ¿Con quién ese niño va creciendo? ¿Qué va escuchando y qué va viendo? Entonces ahí tú tienes respuestas. El niño solamente se codea de personas más adultas que le están enseñando cosas que no debería. Entonces los padres deben buscar ese lugar a los hijos donde reciba, según su edad, lo que necesita en educación y cuidado. ¿Cómo no confundir, perdón, cómo no confundir en el caso de nosotros los padres de adolescentes? Tú sabes que estos muchachos tienen celulares. Entonces, en la adolescencia es muy natural que los niños se enamoren, tengan sus mensajitos y demás. ¿Cómo yo como papá puedo meterme en la vida del muchacho sin faltarle al derecho que él tiene de su privacidad? Porque uno, cuando ve que están como medio enamoraditos, uno está pendiente. Concha, espérate, para ver si me la está enamorando a la niña, uno de 17, hay problema. O sea, uno se pone como así, ¿cómo orientar a un padre de cómo hacer como esa intervención sin molestar? Trazar la línea de la privacidad. Sí, sin dañarlo, porque tú sabes que se te quilla. Sí, porque hay momentos en que somos irrespetuosos como padres también para los hijos. Pero, señores, lo primero es no demostrarle al niño que está en peligro al 100%. O sea, cuando le demostramos al niño, mira, no, ese no te puede enamorar, te va a hacer daño. O sea, yo le estoy diciendo, hay peligro, pero no en todo lugar. Entonces, ¿qué sí tenemos que hacer? Es psicoeducar al niño, educarlo, decirle, mira, ese niño tiene una edad superior a ti y fuera muy bueno que ustedes hablaran, pudieran hablar, hacer. No normal la acción o lo que pasa entre ellos, pero sí educarlo en palabras. El amor es algo normal, nos enamoramos. Eso es un sentimiento que pueden sentir. Ahora bien, la edad de esa persona y la tuya, ¿ya tú la analizaste? Es una conversación con el niño, no un ataque. Cuando atacamos es cuando decimos, tú no puedes, eso es mayor que tú, te va a hacer daño, te va. Palabras, cuidado padres, que con las palabras le decimos mucho a nuestros niños. Te va a violar, te va a abusar, te va a hacer. Esas palabras hay que identificarlas y dejárselas saber muy claras al niño. ¿Qué quieren decir? Porque entonces lo que hacemos en vez de educarlo es confundirlo. Yo entiendo que también debe ser importante que tanto un padre como una madre se convierta como un amigo con su hija o con sus hijos. Que sean amigos en un sentido que, ¿qué te está pasando? ¿Cómo te están enamorando? ¿Quién te está enamorando? Que tengan esa confianza. Eso es difícil. Es difícil, pero hay muchos padres que no saben ser amigos de sus hijos. Bueno, es que hay roles. ¿Cómo de alguna manera tú puedes dar a entender a tu hijo que tú eres su padre, pero también tú eres un amigo que puede contar contigo para contarte ciertas cosas que un padre debe de hacer para que ese hijo, aparte de verlo como su mamá y su papá, lo pueda ver también como un amigo que le pueda confiar cualquier tipo de cosas que le esté pasando? Educar y regañar menos. ¿Por qué? Porque te digo que hay roles porque, mira, Amelia, es difícil, difícil ser amiga de mi mamá. Mi mamá no puede saber que yo tengo, por ejemplo, estoy enamorada de alguien por ahí, pero es mayor que yo, tiene 20 años mayor que yo. Posiblemente me va a regañar o posiblemente me dirá y me dará un consejo. O sea, como madre, ya mi pensar es que, no, mami se puede enojar, me puede decir cosas que yo no quiero, pero un amigo no te lo va a hacer. O sea, es diferente. Por eso digo, tenemos que tener bien esa marcación de roles porque un padre no puede ser mi amigo, pero sí puede ser la persona que me educa, que me enseña y me guía. Eso sí puede ser. Y si me da confianza, pues yo puedo conversar con mi papá o mi mamá y abrir ese espacio. Vamos a tener la confianza de que el público pueda conversar con nuestra psicóloga Dulce Alcevedo, que está con nosotros. Así que vamos, suéname los teléfonos para que la gente se acuerde y nos llames de una vez. Es turno de que suene tu voz. Llama y comparte tu opinión. 809-338-1037. La línea que pica. Fogarate Radio. Fogarate, buenas. Buenas. Sí, te escuchamos. La pregunta está para la doctora. Doctora, en mi caso yo tengo una adolescente de 12 años para 13. Ahora en Semana Santa se sumó en una villa y ella nunca sale de la habitación. Se pasa el tiempo en el teléfono. Yo solo reviso porque tengo las claves y yo no encuentro absolutamente nada. ¿Es algo que le está pasando o es algo normal por el tema del uso tan frecuente del celular? Bueno, tienes ahí dos cosas. Tienes un preadolescente que va en camino a ese aislamiento y también tienes el tema del zombie. Se convierten estos niños de hoy en día en un zombie donde el teléfono es mucho más importante que compartir con lo que tiene a su alrededor o con las personas que están a su alrededor. Entonces, te invito a que puedas quizás de una manera amena buscar un espacio, llevarla a un lugar que le guste, pedirle que si puede por un momento o unas horas dejar el celular y conversar contigo sin regañar, sino más bien haciéndole preguntas. Algo te afecta, algo te aflige, quisiera escucharte y permítele el espacio de decirte cómo se siente y valida sus emociones. Muy buenas tardes chicos, Dios los bendiga. Amén. Una pregunta para la doctora. Yo tengo una niña, bueno, una adolescente de 14 años. ¿Cómo puedo darme cuenta que estoy cruzando la línea de pronto la intensidad? Yo soy madre soltera, vivimos las dos, entonces todo lo hacemos juntas, pero siento que de un momento o de un tiempo para acá ella se encierra mucho hablar con las amigas por teléfono, ahora pues la nueva moda del TikTok y todo eso. Quiero siempre pasar más tiempo con ella, sé que la persona que llamó tenía más o menos esa pregunta, pero ¿cómo puedo darme cuenta que estoy cruzando el límite de la intensidad, de estar todo el tiempo encima de ella? Trato de no regañarla, pero sí le pido más tiempo, más atención. No quisiera que se encierrara en el mundo de las amigas, adolescentes, sino que sienta también más confianza conmigo, que yo siempre le digo, yo soy tu amiga, yo soy tu amiga. Ella me dice, no mamá, tú no eres mi amiga, tú eres mi mamá. Muy bien, muy bien por ella. Así debe ser. Madre, aquí hay una cosa muy importante y que me alarma un poquito y es usted misma. Está buscando atención en su hija y no le está permitiendo a su hija crear su propio mundo, pero sí le está exigiendo o quizás queriendo absorberla. Le puede ser muy bien a usted ir a terapia y trabajarse personalmente. Fogarate, buenas. Hello. El vaciado por aquí. Oh, vaciado, ¿cuánto tiempo? Dale. Ese no era el momento. Poquito, poquito. Saludo, equipo. Saludo. Doctora, una pequeña pregunta que me puede ayudar bastante. Vamos. Soy padre de una hija de casi cuatro años y soy súper celoso con ella, a tal punto que he amenazado a personas por ella. Eso es bueno. Bueno, hay que ver el por qué usted ha amenazado el nivel de peligro en el que usted ha visto su hija con esas personas y por qué lo amenaza. Cuidado con la violencia. Mucho cuidado. Señores, de verdad, mire, doctora, licenciada, psicóloga Dulce Acevedo, que nos acompañó en el día de hoy hablando de este tema. Un tema muy amplio. Es bastante amplio, de verdad. Sería bueno, antes de que despidamos a Dulce, decirle a padres que estén por ahí que quizá no tengan el conocimiento, porque estos casos, señores, la mayoría pasan en sectores muy pobres. Sí. Vamos a ser claros. Y son sectores que quizá los padres no tienen el dinero de llevar a un niño, un psicólogo, un psiquiatra, después de haber pasado por un evento traumatizante. Sí, pero también hay casos que hay padres que necesitan ir a terapia, como la mujer que llamó, que yo misma le dijo. Entonces, ¿qué opciones económicas tienen esos padres de bajos recursos que niños de ellos han pasado por este evento traumatizante, que ellos puedan recurrir a esas opciones? Mira, hay muchas opciones ahora, fundaciones y demás que trabajan a bajo costo para poder ayudar a padres y familias. Igual nuestros hospitales públicos allí hay. Lo que pasa es que se tiende a ver difícil, pero sí hay ayuda. A lo que a veces no existe es la búsqueda, y tenemos que ser sinceros con esto. A un hospital no me van a hacer nada ni me van a dar nada. Esa es la ideología que tiene la gente, pero tampoco sale a buscarla. Es más fácil que la ayuda llegue sin yo buscarla, a que yo intente buscarlo y resulte. Entonces, el tema de los barrios, allí es donde vamos a ver más, porque son niños más vulnerables. Nosotros vemos niños todavía a las 10 y 11 de la noche, sin sus padres en las calles, andando, y tú preguntas, ¿qué hacen? Entonces, allí, como madre yo, digo, ¿y si fuera mi hija? Yo estuviera en mi casa muy preocupada por mi hija. Entonces, los padres, lo único que necesitamos es prestar atención al cuidado de nuestros hijos y psicoeducarlos. ¿Cómo podemos seguir la doctora en redes sociales? Me pueden seguir como arroba psicóloga Dulce Acevedo. Allí estoy, y en nuestras redes sociales de salud psicológica también. Así es. Señores, vamos a la pausa. Cuando retornemos, tenemos más de Fogarate. Fogarate.